Hola amigos de Mikel Fashion, soy May y me encuentro aquí en el aeródromo pasando un día espectacular. La verdad la sección ha sido genial, me la he pasado super con todos mis compañeros y con todo el pedazo de fotógrafos que hay aquí. Bueno y queremos dar en parte de todo el equipo las gracias a Carlos Barcálcer porque se ha portado estupendo con todos nosotros. La verdad que ha estado sacando los aviones, metiendo los aviones, explicándonos todo el tiempo todo lo que teníamos que hacer y un ole por él que nos ha dado un día estupendo aquí. Y las gracias también al Aeroclub que nos ha dado la oportunidad de venir hoy a hacer esta sección de fotos que la verdad va a ser una sección increíble. Muchísimas gracias a todos. Bueno, espero que les haya gustado esta experiencia nueva y vale, entonces yo miro por acá, ¿no? Vale, pues... ¿Ha costado mucho trabajo hacerlo, Carlos? Bueno, un poquito, a organizar a la gente, es una experiencia nueva, la gente no sabe cómo organizarse con el tema de los aviones, todo esto, pero bueno, algo nuevo, pero bueno, ya han aprendido un poquito y parece que les ha gustado, así que... Teníamos que verlo hecho en el aire, ¿verdad? Bueno, la próxima vez en el aire y el que se atreva ya sabe que me avise y para arriba. Muy bien, gracias. Adelante, piña cola. Eremos todo para arriba. Estamos guardando en el ANCAP correspondiente. Ya va por V1. Ay, 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 la cola que te pille. Ya, ya. Dios, qué imágenes. Ala, ya están para dormir los aviones. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues mira, hemos estado aquí, qué bien, el día es fabuloso. La verdad es que hemos probado de todo, excepto el vuelo rasero porque era peligroso. Lo demás todo, fabuloso. Las modelos han estado mejor imposibles. Y la tarde, pues mira, ya está cayendo la tarde ya y sinceramente ha estado todo muy bien. A ver cuándo es la próxima sesión porque la verdad es que se desea que lleguen. Bueno, aquí pasando el rato, una tarde agradable con todos los compañeros. Y bueno, hoy no hemos hecho muchas fotos, pero de calidad. Han sido buenas. Preferible poco. Bueno, a ver, ya sigue, continúa. Bueno, preferible pocas, pero bueno. Y eso es lo que hemos hecho hoy. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, ahora estamos viendo el procedimiento de guardar de los aviones. Esto es todos los días, así cuando se sacan los aparatos. Luego a la noche hay que estar resguardándolos de la intemperie. ¿Por qué no se pueden poner al aire libre? No, este tipo de aviones son muy susceptibles de los cambios climatológicos. Le afecta mucho al motor. ¿En qué sentido? ¿La humedad o el frío o todo? Bueno, le afecta a los componentes del motor, las membranas. Porque estos no son motores de turbina, sino motores de combustión, como los coches de bujía y eso. Bueno, pero esto imagino que será igual que un avión comercial o no. ¿Qué diferencia? No, los motores son más sencillos. Pero se moverá más en el aire, ¿no? Sí, eso sí. Muchísimo más. Bueno, y la primera vez que te subiste en un avión de estos, ¿qué sensación tuve? Bueno, la sensación es increíble, porque la sensación de vuelo la tienes completa. No es como un avión grande, tipo un Airbus o una cosa de esas que tienes que coger y agarrarte fuerte al sillón. Porque como te pego una sacudida, puedes acabar con la cabeza clava en el techo. Soy Iván García, hoy vine de fotógrafo y la verdad es que muy pocas son las veces que pudo venir a disfrutar del grupo de Miquel Fashion. Y saca fotos y la verdad es que se pasa un buen momento y se hacen muchas amistades. La sesión salió mejor de lo que esperaba y nada más. Esperando poder repetir, pues la verdad es que pensé que el tema iba a ser un poquillo más, un poco más caótico. Pero la verdad es que ha estado bastante bien, porque los modelos han ido a su aire y luego los fotógrafos los han seguido y han sacado, y han ido haciendo a su propia manera la fotografía y eso ya ha salido todo bastante bien. He sacado fotos con bastantes modelos y no he tenido que estar esperando por unos y por otros y ha estado muy bien. La verdad es que he pasado un buen rato, hacía ya bastante tiempo que no existía y súper contento. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿La primera vez que llame? Sí, 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 sí. Sobre todo a las Canarias, a las Palmas y al aeródromo. ¿Pero tú eres de aquí? No, yo soy de Madrid. ¿Y qué haces por aquí? De vacaciones, vacaciones un mes. ¿Dios también? ¿Has visto seis cosas de estas o sí? Sí, pero muy pocas, muy pocas, muy pocas. Sobre todo es difícil hacerlo, o sea, va mucho a lo común, ¿sabes? En plan retiro, templo de Oz, mucho a lo recorrido. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de la sesión? Las fotos. Las fotos sí que cuadren mucho, que lo cuadren muy bien, que busquen muchas posturas. En plan la foto casi ideal. Bueno, pues quiero decir a todo el mundo que ha entrado en el grupo de Michael Fashion, que se anima a venir, que la verdad es una experiencia muy bonita. Yo hace bastantes años que vengo, y la verdad que si puedo no me pierdo ninguna. Y bueno, que se animen, que la verdad lo van a pasar muy bien.